Estimados amigos, buenas tardes, dándole seguimiento al mensaje de auxilio que dimos lectura el día de ayer de parte de habitantes de los municipios de Tierra Caliente en Guerrero. El día de hoy recibimos un nuevo mensaje al cual le daremos lectura. Hola, buenos días. De verdad, muchas gracias. Les agradezco de todo corazón el que se hayan dado el tiempo de dar a conocer nuestra situación. Por el momento está la ayuda a cuentagotas de la solidaridad local y por parte de la Cruz Roja y Protección Civil en algunas zonas. Les hago envío de tan solo algunas de las imágenes donde muestran tan solo una parte del desastre que vivimos. A esta hora ya se ha restablecido la red celular y las líneas telefónicas comienzan a funcionar poco a poco. Una situación que comienza a afectar en algunas zonas incomunicadas es que los comerciantes están aprovechando la situación para encarecer los precios de los productos, principalmente la canasta básica. Como por ejemplo, un huevo están cobrando 10 pesos, un litro de leche hasta 50 pesos, un garrafón de agua en 100 pesos, esto principalmente en Coyuca de Catalán. Los mantendremos informados. Muchas gracias. A ver, señores comerciantes, señores abarroteros, no les da vergüenza que ante una tragedia como esta ustedes estén actuando como unos verdaderos criminales asquerosos y despreciables, a quienes solo les importa obtener ganancias económicas a través del sufrimiento, del dolor y de la necesidad de sus hermanos. Un huevo a 10 pesos, un litro de leche a 50 pesos, un garrafón de agua a 100 pesos, son unos verdaderos desgraciados. Querer sacar ganancias económicas, lucrar con el dolor de las personas, ojalá alguna autoridad pueda poner orden con ustedes, canallas miserables, que lucran con la necesidad de sus hermanos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.